En una conocida agencia funeraria en la Ciudad de México, familiares y amigos del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez se congregaron para darle el último adiós. Desde muy temprano, personalidades de la vida cultural del país asistieron a la funeraria donde es velado el creador de obras como la Nueva Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca y el Museo Nacional de Antropología. La verdad me parece que es verdaderamente lamentable, que va a ser una ausencia impresionante para la vida en México, para la vida nacional, para la vida cultural, para el espíritu de México. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, a sus 94 años, todavía continúa colaborando en proyectos como el que preparaba junto con el Museo de Arte Moderno, sobre su aportación a la arquitectura mexicana. Los restos del arquitecto y urbanista mexicano partirán por la tarde rumbo al Panteón Español para ser cremados. Con imágenes de Jaime López, e información de Susana Cerezo, Notimex.